¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y como estáis viendo estamos en Rainbow Six estamos con una nueva partida y estamos con el personaje de Echo vamos a ver si nos sale muy bien esta partida que sería la leche creo que estas puertas habrían sido más importantes bueno, aquí ya está la zona madre mía, nos habla aquí ya está la zona también, pero esta por favor si tiene una más, vale, genial batería baja, un momentito chicos que voy a poner esto a cargar en un momento y lo tenemos como estáis viendo, como os comentaba estamos con el personaje de Echo que la verdad que no he jugado uy, perdón, no quería hacer esto vale, un momentito, ahí estamos, voy a poner esto tal que aquí ahí estamos, saltamos y cogemos esto porque no lo quería dejar en esta zona, un momento vale, hasta luego, el otro va a pasar también uy, 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 uy menos mal que me he quitado, menos mal que me he quitado porque a este hombre se le puede ir la cabeza de hecho, se acaban de matar entre ellos interesante, interesante la verdad, espérate porque se van a liar se van a liar ahí, yo prefiero estar en otra zona aquí me pueden entrar por esa ventanita vale, pero sobre todo lo que me interesa es esta puerta ahora sí que sí, vamos a concentrarnos vamos a mirar vale, muerto perfecto, recargamos yo tengo, me he puesto este personaje porque no me lo suelo poner mucho vale, quieren que pongamos ahí algo pero no entiendo el qué quiero cubrir esta zona porque tanto por abajo como por arriba pueden vale, arriba lo que estoy escuchando son mis compañeros vale, perfecto eh, me lo han quitado vale, genial digo que bien, ¿no? digo, ahí como me roban la vajilla vale, vale, recargamos creo que he visto algo por ahí abajo pero no estoy muy seguro este hombre me inquieta, ¿eh? porque no sé de dónde el estrés ha podido aparecer vale va por ahí vale, muerto solamente queda uno vamos a aguantar un poquito y vamos a ver si el equipo no lo marca ahí viene algo pero eso no es, ¿no? no, no lo es creo que lo he escuchado subiendo la escalera vale hay que aguantar, hay que aguantar aquí yo creo que ahora mismo tenemos una posición bastante buena llevamos ahora mismo tres bajas si conseguimos hacer otra más sería la leche uff, vale, recargo un momentito vamos a mirar esto por aquí un segundo, un segundo pero te voy a hacer una cosa vamos a aprovechar y vamos a utilizar esto vale vale, le he tocado pero no la he matado vale igual no está a la vuelta por otro lado pero yo creo que no yo creo que va a salir por aquí vale, por favor, sal voy a aguantar, voy a aguantar aquí un momentito me la he roto vale, genial 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 ha conseguido matarlo este hombre no sé exactamente luego que a ver, ¿qué ha pasado? cuando no estaba mirando yo me cago en todo nos podíamos salir llevados abajo pero bueno, nos llevamos una ayuda la verdad que tendría que estar muy tocada porque creo que le he metido bastantes balas y además en una zona muy alta no sé cómo le he echado no le he dado a la cabeza pero bueno, no ha estado para nada mal cojamos el personaje de As sí, 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 sí vamos a coger a As y vamos ahora con la ronda de ataque la verdad que últimamente nos está uy, saliendo partitas muy chulas en este caso como estoy viendo vamos 3-0 podría ser 4 pero bueno, no ha sido así no pasa nada la verdad que hubiera estado bastante guay que hubiéramos matado en este caso a As porque lo teníamos muy bien tendría que haber seguido aguantando pero estaba mirando por si acaso me podría entrar por la espalda para que no nos la liase lo importante no era realmente que yo me llevase la baja sino que pues el equipo al final ganase y no quería que se quedara el otro pues uno contra uno siempre te sueles poner más nervioso cuando estás uno contra uno y si por lo menos pues estamos dos tenemos más probabilidades de que en el caso de que el otro lo mate y haya entrado el personaje de en este caso de As pues podríamos haber protegido a ver esa va a jugar arriba abajo vale estamos por aquí corremos vamos a ver si puedo llegar a tiempo perfecto lo tenemos aquí subimos y vamos a marcar por aquí que tenemos a cuatro vale vamos perfecto vamos ahí marcamos marcamos madre mía como nos vamos a poner aquí madre mía como nos estamos poniendo nos estamos poniendo finísimos eh vamos están quietos vale ahora ahora vale me lo habrán visto ahí estamos por última vez como me gusta siempre ahí el toquecillo el último toquecillo siempre lo peta vale han roto esa cámara genial esa es muy importante por lo que hemos visto están todos muy pegados por lo tanto si puedo entrar por aquí que creo que había una zona que daba justamente a ellos lo cual no recuerdo muy bien pero creo que tiene que estar cerquísima ya creo que es aquí vale es aquí voy a mirar de nuevo mi cámara vale marcamos aquí a este hombre vale está ahí justo vale por lo tanto si yo rompo vale podría romper aquí a ver puedo quitarme si vale eso fuera vamos ahí lo tenemos vale ya no nos subimos hasta aquí arriba para que no nos donde roto exactamente no lo roto porque pero si esto lo puedes romper ¿no? pues no parece no vale tiramos vale un momentito tiramos aquí el drone vale no hay nadie perfecto pues puedo entrar por aquí sin ningún problema entramos si sé que estoy entrando como muy muy fuerte ¿vale? ¿alguno en la escadera? no me extrañaría no me extrañaría que alguno estuviera por arriba creo que hay alguno arriba creo que tengo uno justo aquí creo que tengo uno justo arriba no estoy muy seguro pero algo me dice que sí ahora ahí ¿qué cojones? a ver ¿y cómo se ha cruzado el otro y no lo ha dado? no lo entiendo ¿cómo se ha cruzado mi compañero y no lo ha dado? es decir ¿habéis visto que se ha cruzado el del escudo? bueno bueno aún así ronda ganada que es lo importante pero no entiendo cómo es que se ha podido cruzar el del escudo y que el otro no le haya disparado nada o que este no sé ha sido extraño ¿eh? pero ya os digo ha sido muy muy extraño que raro vale no pasa nada chicos siguiente ronda en este caso vamos a volver a coger a eco que antes nos ha ido muy bien y ya que pues lo hemos empezado quiero terminar esta partida con este personaje también para que la veáis todo el rato con el mismo creo que al otro le hemos puesto la verde creo que ha sido a ver sí la verde vale para ponerle a lo mismo aquí vamos a ponernos el escudo desplegable y vamos a confirmar vale tenemos bandit caballera pulse frost y eco bien no está mal ellos están uno menos creo ah no 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 están uno menos vale perfecto oye no vamos para nada mal vamos a ver si esta ronda la podemos hacer también muy bien y conseguimos ser el mejor jugador de la partida que estaría increíblemente muy bien y lo importante va a ser proteger esto vale yo creo que aquí las parades importantes son estas la verdad el compañero también lo ha marcado es que estas parades son claves porque pueden entrarnos desde fuera y nos la pueden liar muy rápido vale eso reforzado eso también reforzado voy a poner la que me queda justamente en esta zona ahí lo tenemos estaban entrando drones vamos a ver si el equipo los puede romper vamos a ver perfecto me han detectado donde está el drone aquí hay uno no quiero disparar porque le voy a dar al compañero a ver un momento me han detectado tío tiene que haber alguno por aquí no mira ay que listillo a ver a ver está por aquí está por aquí está por aquí vale lo sigo lo sigo no quiero que perfecto perfecto este también lo ha visto ¿no? madre mía parecía que se lo había visto pero en verdad no genial recargamos no no me cierres no me cierres todavía no me cierres vale aquí tenemos un problema esta uff sabía que iban a entrar por ahí habéis visto que me he dado la vuelta justo y digo bueno voy a apuntar al otro lado sabía que esa zona iban a entrar vale no pasa nada nos toca ayudar al equipo desde fuera esto también a veces suele pasar vamos a marcar no me lo marca que bien vale allí si nos ha marcado este este también nos lo marca vale nos marca ya justamente a dos que rabia me ha dado ya sabéis siempre no se puede estar hasta el último momento en este caso nos ha tocado morir los primeros y bueno no ha pasado nada no pasa nada también hay que ayudar desde fuera cuando nos mata vale nada por aquí nada por allá aquí un momento no creo que había una cámara justamente vale la tiene que romper vale me acaban de dar asistencia porque justo es que ya decía yo digo le he dado algún tiro vale bandido está muy tocado bandido es el que más tocado está vale acaban de matar a otros solamente les queda dos vamos a ver si el puse los encuentro vale genial uno de los atacantes solamente está vivo pues vamos a mirar a la cámara y a ver si se lo puedo lo tiene aquí lo tiene aquí arriba se lo marco se lo marco vale marcado vale vale que vayan todos que vayan todos no no le da hola 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 creo que ha sido el compañero que lo ha por favor que no salga la ronda te lo matas te lo matas lo matas lo sabía si señor 4 asesinatos 2 ayudas y no ha estado de verdad para nada mal menos mal que lo ha pillado incluso recargando genial no está mal no está mal perfecto chicos pues conseguimos ser el mejor jugador de la partida esta última ronda ha sido la que peor se nos ha dado podríamos haberlo hecho mejor pero estábamos en una posición la verdad muy difícil estábamos pendientes de la puerta principal que era casi seguro que nos podían entrar y luego la de la izquierda que también suelen pasar por ahí muchos y al final pues nos ha tocado izquierda así que nada chicos vamos a para la siguiente partida vale chicos nos acaban de meter justamente en una partida en la cual está empezada vamos perdiendo 2-0 es bastante lo sé solamente tendrían que ganar esta ronda para que se acabase pero vamos a hacer una cosa vamos a intentar remontar la partida me ha puesto recluta porque justamente no me ha dado ni ni tiempo a elegir ya cuando me había metido ya estaba en recluta pero bueno vamos a ver que se puede hacer la cosa sería lo tenemos muy difícil lo tenemos bastante complicado vamos a hacer bueno un momentito porque veo la gente un poquito alterada vale vamos a cerrar esto justamente y a ver que pasa porque no sé que leches estarán haciendo el caso es que ahora mismo están uno menos ellos ha ido uno de su equipo vamos a poner esto aquí sé que me está detectando no pasa nada ahora conseguimos matarle ahí lo tenemos vamos a poner otro por la escalera justamente aquí ahí lo tenemos y vamos a poner también esto podría entrar por aquí vale eso es lo que menos me gusta donde me están detectando donde leches está el drone ha pasado por aquí pero no sé si si se ha ido o no la cosa sería poner esto aquí para volverlos un poquito locos a ver un momento a ver si lo puedo poner ahí estamos genial porque justamente van a caer desde aquí arriba es que sé la jugada que van a hacer lo tengo clarísimo por lo tanto lo que yo voy a intentar va a ser estar por otro sitio a ver si los puedo cazar por alguna zona es que no creo que vayan a entrar por abajo la verdad además ganan 2-0 creo que van a entrar muy rápido no creo que se vayan a andar con rodeos vale el caso sería remontar oh espérate espérate que yo aquí tenía una jugada muy buena si encuentro el sitio lo peto eh muerto el que me ha disparado ha sido otro o ha sido este creo que ha sido este vale lo que yo quiero es llegar hasta una sala que hay aquí ahora no la estoy encontrando tío me cago en todo es que hay una sala que puedo ver los detalles si está entrando desde ahí y sería la leche pero no la encuentro me cago en todo vamos a ver si la puedo buscar bien vale vamos a irnos por aquí vale creo que hay alguna ahí ¿no? o me lo imagino vamos a aguantar aquí un momentito ¿cómo leche se llegaba hasta ahí tío? ¿cómo leche se llegaba hasta ahí? no tengo ni idea creo que era por aquí por aquí ahora por aquí y ahora aquí a la izquierda sé que estoy haciendo un montón de ruido pero es que quiero llegar a esa sala no tío no la encuentro eh no sé si sabréis que sala estoy diciendo pero de verdad esta 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 es que es la leche porque justamente lo que suelen hacer es entrar por ese agujero que tenemos ahí arriba entonces desde aquí los puedo ver y puedo intentar matarlos vale vamos a mirar un momentito cámaras porque la verdad que no sé que está pasando no sé ni dónde están eh miramos miramos nada vale queda solamente una ¿veis lo que os decía? no estaba muy tocado vale eh pero justamente era eso es que esa jugada siempre es muy buena tío esa jugada suele ser muy buena lo que pasa que que te pueden pillar y ellos tienen pues casi digamos mejor visión que tú pero oye no pasa nada hemos entrado hemos conseguido hacer una baja vamos a ver si los compañeros consiguen hacer la que quedan que en teoría deberían de hacerla quedan todavía tres eh voy a seguir mirando cámaras pero este se la está jugando a ver vamos a mirar un momento al pulse vale se acaban de cargar a otro por favor equipo por favor equipo eh además el que queda es el mejor del otro equipo ahora mismo lleva cinco bajas o sea que voy a volver a mirar cámaras pero voy a intentar marcar por si acaso no lo veo yo no 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 está ¿dónde estás? ¿dónde estás compañero? ¿dónde estás? oh marcado vale ya está ya está ya está lo bueno es que ya saben dónde están lo bueno es que ya saben dónde están en cuanto entre este hombre me tiro me tiro digo cambio de cámara pero tienen que ganar la siu si tienen que ganar la siu si la siguiente aguantamos por favor no asomen no asomes no asomes tío no asomes no asomes espérate se vuelve a marcar vale ahí lo tienes no 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 compañero la vas a cagar vale aquí aquí miramos de nuevo vale tiene que entrar este hombre tiene que entrar ya por favor que no te mata ahora aguanta aguanta no vayas tú madre mía como estoy viviendo esto de tensión no te muevas vamos si señor vale nos da asistencia ya sabía yo que digo alguna le tengo que dar alguna le tengo que dar cuando le dispara menos mal uff me estaba poniendo muy nervioso porque digo este hombre como se asome va a acabar pillando a él el otro ha sido muy listo aguantado hasta el último momento ha matado a uno el otro ha visto que que estaba por ahí han seguido asomando pues el tío la verdad que ha tenido ahí toda la suerte pero bueno siguiente ronda vamos a acogernos al personaje de Fuce chico nos toca atacar todo depende de esta ronda la verdad todo depende de esta ronda en la cual tenemos que ganar si o si o si no perderíamos vamos a silenciar un momentito a esta gente ahí lo tenemos y este también por aquí silenciado ya os digo sería muy chulo sería muy chulo que consiguieramos ganar no siempre se puede ganar las partidas pero si podemos darle la vuelta aunque sea llegar hasta el 2-2 ya sería bastante interesante aunque luego perdamos pero llegar hasta el 2-2 del 2-0 ostras sería una locura vale por aquí hay uno vamos vale objetivo encontrado perfecto lo tenemos vamos a marcar por aquí un poquito a esta gente vale genial marcamos nos ponemos aquí delante de este para que no pueda disparar vamos mete un tirito mete un tirito a tu compañero si esto te risas vale este me encanta esta cámara esta cámara siempre es muy buena pasa pasa pase madre mía compañero nada nos queda la mejor cámara de todas de verdad yo cuando la gente no juega yo ya es para flipar vale la cosa va a estar difícil va a estar difícil porque no son malos y todo depende de si hago allí la epicidad con el fuze también lo que puede pasar sinceramente es que cojáis asomen a la ventana si no la lí o que alguno salga puede pasar vamos a intentar que todo sea bastante seguro justamente esto está aquí creo que si voy por detrás creo que hay alguna ventana no estoy muy seguro ahora mismo pero creo que hay alguna ventana que podría dar a esto vaya han matado a uno que bien esta no por arriba por arriba creo que hay algún este un momento hombre aquí me la jugaría bastante si entro por aquí me la jugaría bastante de todas maneras aquí hay una cámara si no me estoy equivocando que es ahí vale rota una camarita menos bueno lo que si podría hacer sería coger esto tiramos uy no 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 te habías caído vale perfecto entramos por aquí vamos a virar un momentito sobre todo izquierda a derecha que es lo que más me importa izquierda nada derecha nada vale entramos por aquí ahora vale hacemos rappel y abajo vale solamente queda uno perfecto caemos vamos a ver si podemos ayudar y matar al que queda aunque con este personaje vamos bastante lentos corre 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 que la han matado por aquí corre que la han matado por aquí perfecto y ya está y ya está en un momento en un momento le damos así los dos chicos conseguimos poner las cosas igualadas pim pam y ahí lo tenemos este se las podría haber liado eh de hecho creo que el que acabamos de matar no estoy muy seguro pero creo que era el mejor que del otro cripo de cripo si creo que ha sido este el que hemos matado no estoy muy seguro ahora mismo pero creo que si vale podríamos coger de nuevo al personaje de caveira o podríamos coger al personaje de frost para poner alguna trampa no se voy a coger a caveira vamos a coger a caveira y que sea lo que sea es la ronda definitiva chicos o perdemos o ganamos todo está aquí tenemos que hacerlo muy bien tenemos que hacerlo muy pero que muy bien pero ya lo digo ya de todas maneras estoy bastante contento por haber empatado la partida hemos empezado 2-0 bueno han empezado 2-0 y hemos entrado para ayudar vale 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 perfecto uff aquí hay muchas paredes vale vamos a empezar por aquí vamos a empezar por aquí sobre todo la zona de la entrada cerramos esta y vamos a cerrar justamente la de al lado que sería esta que tenemos aquí ya la han encontrado lo cual era bastante normal ahora espero que el equipo no se ponga nervioso no vaya no le da ninguno por salir fuera han detectado no se donde leches está vale está aquí vale con mucho cuidado compañero cuando disparemos que si no pillamos aquí todos vale todo esto está protegido genial todo esto también está protegido más o menos si le quedan alguna que la pongan ahí pero poco más la verdad poco más ok nos vamos de aquí y nos vamos directamente a la zona de la nitradita espérate que estoy dando aquí voltas en círculo increíble a ver uy esto no esto no esto no esto no vale van a entrar yo creo estamos ahí vale van a entrar por aquí puede ser vale por lo tanto me voy a quedar aquí uff no me termina de gustar esta posición la verdad no os voy a mentir para que han de romper vale cuatro contra cuatro tres contra cuatro uff voy a seguir aguantando uy 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 esto no me gusta nada vale muerto tenemos otro aquí a mi izquierda vale voy a aguantar aquí lo tengo justamente a la izquierda y quedan todavía tres más Uy, 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 que me están marcando por ahí Uf, qué tensión, eh, qué tensión No me voy a salir del punto, creo que ahora mismo aquí hacemos más que fuera Quedamos solamente dos, o sea que van a entrar ya Es que lo tenemos súper complicado Esta ronda no creo que la ganemos Quedan tres, si no solo dos El de arriba no está haciendo mal La había dado, tío, la había dado Lo sabía que no sé cómo la he hecho, no ha podido morir No sé cómo la he hecho, no ha podido morir Qué rabia, qué rabia Bueno, no lo hemos hecho nada mal No lo hemos hecho para nada mal, no ha podido ser Estaba muy complicado, los otros tenían dos muy buenos jugadores Pero ahora sí, chicos Ya sabéis, no siempre se puede ganar Hemos intentado la remontada Podría haber quedado espectacular Pero nos ha tocado perder Aún así, chicos, la verdad que la partida antes Sí ha estado muy guays Muy, muy chulas, la verdad Así que nada, si os ha gustado ya sabéis Póntalo para más Suscribiros para no perder ninguno Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!